¡Wooow! Ha llegado solsticio, nos hemos olvidado bastante de la historia, pero es muy importante tener en cuenta varias cosas de las que han ocurrido para poder saber lo que ocurrió y en particular también voy a hablar de dos cartas de lore que coinciden con la forma en la que se registran. De hecho, estas tratan sobre el futuro, son predicciones del futuro. Unas las hizo Ixel, la Sionica, y luego las otras las ha hecho Lakshmi. Lo interesante es que los registros se registran del mismo modo y puede que aquellas visiones estén relacionadas con lo que está por ocurrir. De hecho, hay varias cosas de aquellas visiones que coinciden con las visiones de Lakshmi, así que pasaremos por todo lo que ha ocurrido esta temporada y de qué puede tratar el epílogo. Y luego analizaremos esas cartas y también la del número en particular, que es la que nos habla del portal VEX con el que ha estado trabajando Lakshmi. De hecho, evitar una invasión por los pelos. En fin, pasaremos por eso y por mucho más. Pero que sepáis que, sí, o sea, solsticio, está bien, pasadlo bien, relajados, es importante, ¿vale? Pero las cosas no han terminado, ¿vale? O sea, vamos allá. El patrocinador del canal Blazing Boost ya incluye servicios dedicados a solsticio de héroes. Si tenéis problemas o no tenéis tiempo para obtener las armaduras, ellos pueden ayudaros. También pueden ayudaros con cámara de cristal maestro y otras series de servicios como pruebas de Osiris. Si podéis, si no queréis compartir vuestra cuenta, pues jugar con profesionales directamente y así también mejorar vosotros mismos. Así que si os interesa, este con más de 15.000 reviews positivas y además sponsor del canal desde hace un año es el que más os puedo recomendar y tenéis links de descuento abajo en la descripción. Esta temporada han ocurrido muchísimas cosas. Por parte de la noche eterna, la batalla contra Curia, lo que hemos hecho de cara al enfrentamiento contra la red Vex y demás, hay muchísimas cuestiones, muchísimas dudas. Ahora, vamos a tocar varios temas importantes, ¿vale? Porque aquí la historia no ha terminado definitivamente, ¿vale? Sabemos que habrá un epílogo, ¿vale? O algún tipo de final. Y teniendo la información que tenemos, no parece que pinte bien, ¿vale? Punto por punto. Desde que comenzó la temporada, sabemos que las visiones de Lakshmi 2 han sido comprometidas. Y os explico brevemente. Lakshmi tiene acceso a una máquina que le permite tener visiones del futuro. Eso es muy peligroso para la mayoría de la gente que lo utiliza. Sin embargo, ella, como es Exo y además también lleva mucho tiempo utilizándola, pues ya como que se ha acostumbrado a ella y no es tan tan peligrosa para ella. Sin embargo, sigue teniendo sus peligros, lógicamente. Ahora, el punto más importante, ¿vale? Directos al grano ahora, es lo que nos reveló la escopeta, el de Isida, esta mismísima temporada, ¿vale? Si mostramos la historia que la tenéis, como veis, hay una especie de código binario, ¿vale? Que está infectando las redes de la secta Guerra Futura. Este código binario, si lo traducís en notas musicales, se traduce en la canción de Sabazún, ¿vale? Y esto básicamente demuestra como la secta Guerra Futura ha sido comprometida por Sabazún. Las redes han sido comprometidas en particular además y eso significa que la máquina y las mismas visiones que tiene Lakshmi 2 han sido comprometidas también por la reina bruja y puede estar siendo manipulada por ella, ¿vale? Muy posiblemente. Luego, por otra parte, al principio de la temporada no teníamos tantas sospechas, al menos algunos sí lo hacían, algunos sospechaban, pero la mayoría no teníamos ni idea. Sin embargo, según fue avanzando la temporada, nos dimos cuenta de que Osibis estaba actuando demasiado raramente, ¿vale? Demasiado extrañamente. O sea, de tal forma que, o sea, sabemos, o sea, bueno, estamos bastante seguros de que es Sabazún, ¿vale? El caso es que ha actuado tan raro que parece incluso que quiera demostrarlo, ¿vale? Que quiera destapar su disfraz, ¿vale? Su tapadera, como queráis decirlo. Así que sí, estamos bastante seguros de que Osibis es Sabazún por múltiples razones y he hecho vídeos dedicados a ello, ¿vale? Voy a seguir un poco la historia, en este caso no voy a enrollarme tanto a explicar eso, en este caso, ¿vale? Pero he hecho montones de vídeos explicándolo. Tendréis, de hecho, un link aquí abajo en la descripción si queréis saber a lo que me refiero con que Osibis es Sabazún. Entonces, algo muy importante es que Osibis, hay que ir a Sabazún, ha estado orquestando casi todos los eventos, por no decir todos los eventos de esta temporada, ¿vale? Para empezar, Osibis, hay que ir a Sabazún, fue quien llamó a Mithrax una vez surgió el problema de la red Vex, que sabemos que fue cosa de Curia. Sabemos que está asociada con Sabazún, es decir, que todo formaba parte de su plan. Sabazún, para empezar, se disfrazó de Osibis, ¿vale? Es decir, lo sustituyó, se sustituyó ella misma, ¿vale? Ocupó su lugar disfrazándose de él de esa temporada de la caza, que sepamos, ¿vale? Y desde entonces ha estado manipulando la torre y la política, ¿vale? Como visteis, también hizo lo suyo para que de algún modo, pues, hubiera una amnistía con Keitel, ¿vale? Para, bueno, esto lo explicaré en otro vídeo, ¿vale? La de cosas que ha hecho Sabazún, ¿vale? Para de algún modo ayudarnos, pero continuando con esto, básicamente ella provocó la noche eterna para luego, de algún modo, salvarla. Es decir, luego llamó a Mithrax para que viniera, que es el único que nos puede ayudar, y así lograr derrotar a Curia, ¿vale? Y salvar a la ciudad, a la última ciudad, y a los Elixir también. Ahora, como digo, en cuanto a la muerte de Curia hay muchísimas dudas. Tendrían que haber ocurrido muchísimas cosas, ¿vale? Tendría que haber terminado la maldición de Ciudad Onírica, o al menos haber algún tipo de indicio de que iba a ocurrir algo similar. Deberían haber habido más reacciones también, supongo que por parte de algunos personajes, como Petra Bench, al entrarse de que Curia, la causante... Bueno, una de las importantes causantes de la maldición de Ciudad Onírica, pues, había muerto, ¿no? Supuestamente. Luego, como os digo, realmente es muy probable que no fuese la verdad de la Curia, ¿vale? Había un evaluador de Sabazon ahí, también apareció una simulación bastante clara, y había muchas razones por las cuales pensamos que podía ser una simulación. De cualquier modo, hay muchas cosas respecto a eso y no me voy a enrollar. El caso es que logramos hacer todo eso según, pues, los planes de Sabazon. Sabazon sabía exactamente lo que estábamos haciendo, no lo impidió, y de hecho, básicamente fue quien hizo que lo hiciéramos, ¿vale? Sin ella no habría habido Noche Eterna, sin ella no habría llegado Mithrax, sin ella no habríamos hecho todo lo que hemos hecho. Ahora, el por qué ha hecho que hagamos todo esto es, se puede decir que es un misterio, ¿vale? Mi opinión es para fortalecernos, ¿vale? Porque esto nos ha unido muchísimo a nosotros y a los Eliksni, es decir, ya habéis visto la alianza que ha formado Mithrax con San XIV, que San XIV la ha visto como uno de los mayores monstruos para los caídos, ¿no? Para los Eliksni. Así que las cosas que han ocurrido en ese aspecto definitivamente se deben a esta unión que hemos formado por las circunstancias que ha causado Sabazon. Así que en ese caso se podría decir que sí, que nos ha ayudado, ¿vale? Y luego está, ahora sí, lo importante, lo de la última ciudad, ¿vale? Los problemas que ha estado causando en términos de política. Porque sabemos, ¿vale? Que Osiris es Sabazuno, que se ha estado juntando muchísimo con Laxmi II, ¿vale? Que fue quien infectó las redes de la secta Guerra Futura. Y también, de hecho, le dio a Laxmi la idea de construir un portal Vex, que además tuvo sus problemas y evitaron una invasión por los pelos. Lo mencioné, ¿vale? Y luego pasaremos a ello rápidamente. Pero sí, básicamente Osiris ha estado haciendo que Laxmi haga una serie de cosas, ¿vale? Y cambiando su perspectiva, manipulando mucho lo que viene a ser la política dentro de la torre. Ahora, Laxmi, como visteis, llegó, o sea, fue criticando a los Elixni, a la vanguardia, por permitir esta alianza, ¿vale? Y fue escalando las cosas, criticándolos, ¿vale? Hasta el punto en el que se juntó con las otras facciones, ¿vale? Y quería, pues, enfrentarse a la vanguardia, ¿vale? Sugerir también que haya un nuevo titán de la vanguardia, ¿vale? Y básicamente, pues, crear un golpe, ¿vale? Lo que viene a ser algo realmente problemático, ¿vale? Podría haber una guerra civil dentro de la torre debido a eso. Lo último que escuchamos de ella parecía muy, muy raro. Después de todo lo que había ocurrido, parecía que todo estaba escalando y de repente Laxmi es como que nos... Bueno, además de aquellas felicitaciones que nos dio, que suena muy, muy falso, ¿vale? Por lo general suena muy falso Laxmi. Ahora, lo último que nos dijo, pues, era el tema del solsticio y eso, ¿vale? O sea, parecía que habían frenado un poco las cosas. De cualquier modo, Laxmi dejó claro que había... Bueno, que tenía que haber un héroe, ¿vale? Y que alguien tenía que hacer algo, ¿vale? Tenía que pasar a la acción y ser un héroe. Y no voy a entrar en detalles, ¿vale? Tampoco voy a pasar las conversaciones por no hacer este vídeo más largo de lo que tendría que serlo, ¿vale? Pero básicamente Laxmi quería hacer algo. Quería pasar a la acción. Desde entonces se han calmado las cosas, pero... El plan de Sabazun sigue en marcha. Es decir, ella, Sabazun, sabía que íbamos a terminar con Kuria y básicamente, como os digo, hemos hecho todo lo que había que hacer según quería que... O Sabazun. O sea, según Sabazun quería que ocurriera, ¿no? Entonces, lo siguiente está por venir, ¿vale? Será el epílogo. ¿Y de qué puede tratar? Pues, bueno, la única historia pendiente es esa de Laxmi, ¿vale? Que ocurrirá con Laxmi y con el pique que había de la política, ¿vale? Porque desde que ha empezado, como os digo, casi parece que ha alcanzado un clímax y de repente ha frenado. Y como que se ve muy raro, en mi opinión, Laxmi va a tener un papel muy importante que tomar en el epílogo, ¿vale? Y ahora es cuando vamos a pasar a un más lore del juego, para explicaros. Es necesario que pasemos rápidamente por el lore del número, el fusil automático de la sexta guerra futura que ha venido esta temporada. En este nos muestra los registros de los experimentos que estaba realizando con un portal que utiliza tecnología VEX. Laxmi 2 estaba trabajando en un portal que utilizaba tecnología VEX. Se podría decir que un portal VEX. Y esto, por cierto, fue una recomendación de Osiris, que ya sabazón. Le recomiendo hacer eso, exactamente, construir un portal. Ahora, durante estos registros, en particular en el registro número 4, como veis, el activo para causal de la ESG, bueno, es el de la futura Riley, activo para causal, se puede decir guardián, no, Riley, había sido desplegado. Habían logrado la integración, es decir, que habían logrado utilizar el portal, ¿vale? Y luego lo siguiente que nos dijo es, la recolección ha excedido la memoria física disponible. Eliminación e iniciada. Y ahí es cuando ocurre un incidente de integración no programado. Dice brecha, error de contención, conexión cortada después de 0000, 00,02 segundos. Ahora, este error de contención evitó que se integrara algo no preparado, básicamente, contuvo algo, ¿vale? Y tratándose de un portal, pues probablemente se trataba de algo que estaba a punto de cruzar el otro portal, algo que no debía ocurrir. Después, dijo brecha, error de contención, invasión suprimida, después de 3 horas, 92 muertos, procedimientos de contención y purga en revisión, equipo expedicionario y activo desaparecidos en combate, transmisiones corruptas, conexión abierta, conexión abierta, conexión abierta. De nuevo, estos son registros de un portal VEX en el que ha estado trabajando Laxmi, y del que no hemos sabido nada más allá de lo que nos ha contado esta carta, ¿vale? Que como veis, muestra como un cabo suelto. Algo más parece que ocurrirá con este portal y, como os digo, juntando pues un poco lo que sabemos al menos, ¿vale? Lo que podemos teorizar que puede ocurrir, pues Laxmi definitivamente, en mi opinión, tiene que dar un paso más al menos, ¿vale? Dudo que se quede ahí. O sea, las cosas que han sido descabelladas, las cosas que han dicho, ¿vale? Las cosas que han ocurrido, la forma en la que Ikora llegó a interrumpir a Laxmi, ¿vale? Y sí, esto no pasará por alto. Ahora mismo estamos en solsticio, ¿vale? Igual os habéis olvidado un poquillo lo que ha ocurrido esta temporada, pero estoy muy seguro de que la historia con Laxmi, ¿vale? Lo que ha ocurrido esta temporada no ha terminado con ella. Vale, habrá un epílogo y creo que tendrá bastante que ver con Laxmi. Y posiblemente, posiblemente, digo, quizás con ese portal. Ya veremos. Y ahora sí, vamos a pasar a esto, Cástico Variable. Este subfusil de la Sexta Guerra Futura también ha llegado esta misma temporada, como podéis ver, ¿vale? Y tiene una muy extraña relación con el lore del francotirador de la temporada pasada, ¿vale? El caso es que si os fijáis, voy a explicaros esta relación primero antes de pasar al lore y para que veáis la importancia de esto, ¿vale? Al principio da una introducción del registro de estas visiones que está teniendo. Dice Laxmi 2, líder de facción, exo, política. Quedaos con esto. Ahora, si nos vamos al francotirador que os decía, futuro lejano, como veis coincide con la forma en la que se registra Ixel, ¿vale? Que es una de las que atentó contra Zabala, ¿vale? Y estaba utilizando una máquina, ¿vale? Para tener visiones del futuro igual que Laxmi, se podría decir, similar, pero utilizando otra máquina que sepamos, ¿eh? O sea, sería muy raro que estuviera utilizando una máquina de la Sexta Guerra Futura que se había infiltrado de ese modo, lo dudo, ¿vale? Se supone que era la máquina que estaban utilizando los Cabal, ¿vale? Que habían creado, bueno, los Sionicos, mejor dicho, que habían creado con la tecnología VEX, ¿no? Entonces, como veis, el registro empieza igual, ¿vale? Primero se describe, dice Ixel, Amotinada, Trascendental, Asesina, Sionica, Profetisa. A continuación, hay múltiples versiones de futuros que pueden ocurrir, ¿vale? Como veis, en la mayoría la torre está fatal, ¿vale? Ahora pasaremos a ellos, ¿vale? Pero vamos a terminar con la relación y termina aquí, ¿vale? Al menos es esta última descripción, dice Ixel, Primus, Trascendental, Profetisa, Conquistadora, Heroína. ¿Vale? Ha pasado de esta descripción, ¿vale? Que es, bueno, muy distinta a la que nos dan al final, ¿vale? No voy a entrar en detalles, pero Ixel, Amotinada, Trascendental, Asesina, Sionica, Profetisa. Luego pasa a Ixel, Primus, ¿vale? Eso es un rango, Trascendental, Profetisa, Conquistadora, Heroína. Y lo de Heroína en particular me parece muy importante. Y ahora lo comparamos con la otra carta que mencionamos antes. De vuelta con el Subfusil, ¿vale? Al final de la carta tenemos una descripción similar, ¿vale? Y dice, Laxmi 2, Líder de Estado, Exo, Profeta, Salvadora. Esto es realmente importante, ¿vale? Es similar a la transición de Ixel antes, al inicio de esas visiones y al final de esas visiones, ¿vale? Aquí tenemos a Laxmi 2, Líder de Facción, Exo, Política. Y luego la tenemos como Líder de Estado, Exo, Profeta, Salvadora. Juntando esto con lo de los diálogos que hemos tenido, lo de que había que pasar a la acción, que tenía que ser, que había que haber un héroe, ¿vale? Y demás, pues juntándolo con esto parece que Laxmi 2 va a querer ser esa heroína, ¿vale? Ha visto que no le ha hecho caso a San XIV cuando le propuso lo de ser el titán de la vanguardia. Ha visto que el resto de charlas políticas que ha tenido no han servido hasta ahora, ¿vale? Y personalmente, pues eso, creo que hay muchos problemas con ella, ¿vale? Con el portal en el que ha estado trabajando y con estas visiones en particular. Ahora sí, vamos a pasar a estas visiones. Voy a leeros primero estas. Y luego, que creo que será importante, pasaremos a las visiones del francotirador futuro lejano. Que posiblemente se trate de un futuro próximo en nuestro caso, ahora mismo, ¿vale? Y que quizás tenga que ver con el epílogo. Como os digo, las relaciones entre esta carta y la anterior son más que claras. ¿Vale? Y podría, sin duda, tener mucho que ver, ¿vale? O sea, Bungie no hace las cosas por hacer, así que, préstemosle atención. Y ahora sí, vamos a pasar a las visiones de Laxmi 2 en particular. La primera dice... El distrito Lixni. Gritos. Un portal crepitante. Traición. Ataque de los caídos. Nos superan. ¿Dónde están los guardianes? La segunda visión dice... La última ciudad. La torre en ruinas. Carroñeros caídos. Rebuscando entre los escombros. La tercera visión dice... La última ciudad. Polvo radiactivo. Bultos oscuros en las ruinas. ¿Dónde está el viajero? Espectros mutados. Visión número 4. El distrito Lixni. Un portal crepitante. Asher habla. Los caídos están bajo ataque. La órbita muerta en lo alto. San XIV ha sediado. La sexta guerra futura se rinde. Visión número 5. El distrito Lixni. La noche interminable. Un portal crepitante. Mithrax disparando en todas direcciones. La secta huye. Y cora triunfante. Visión número 6. El distrito Lixni. Un portal crepitante. Francotiradores disparan. La sangre corre. Un tanque de éter explota. La noche interminable. Asher habla. Esos traidores de la secta guerra futura. Número 7. El distrito Botsa. Un portal crepitante. Los caídos huyen. Estandartes de la secta guerra futura. Zabala se ha ido. Mithrax ante un tribunal. Laxmi 2. Mira por encima de la multitud. Y ahí terminan sus visiones. Como digo, esta carta terminaba con Laxmi 2. Líder de estado. Exo. Profeta. Salvador. Y hace mención múltiples veces, como habéis visto, al portal del que estábamos hablando antes. Creo que esto va a ser muy importante tener en cuenta respecto a lo que está por ocurrir. ¿Vale? Sobre todo pensando de cara al epílogo. Como os he dicho, la relación de ese lore con el de futuro lejano es más que notable. Así que creo que es muy importante tener en cuenta las visiones que tuvo Ixel también. Bien. Y estas son. La primera. La torre arde. Caídos por las calles. Gritos. La bruja de la colmena finge. Portal crepitante. Traición. Emergen vex. Zabala ordena. Dato, pero que muy importante a destacar aquí. La bruja de la colmena no es lo mismo que la reina de la colmena. O perdón, la reina bruja. ¿Vale? La bruja de la colmena no es lo mismo que la reina bruja. La bruja de la colmena se refiere a Erismore. Al menos en el futuro oscuro. Y la reina bruja es Sabathun. Así que es importante tener en cuenta eso. La segunda visión de Ixel dice... La torre abandonada. Cadáveres desecados. Viento. Esporas oscuras. Viajero desaparecido. Pirámide enío. En lo alto, perdón. Una voz tras la oscuridad. La tercera visión de Ixel dice... Torre maltrecha. Chisporroteos de arco. Quemaduras iónicas. Fragata colisiona. Zabala muere. La bruja de la colmena se alegra. Despierta al sacrificio. Ataque de un solo cuerno. Retirada cabal. Torre en ruinas. Los legionarios patrullan. Estandartes rasgados. Ejecuciones. Un tanque terrestre vibra. Carroñeros caídos. Transmisión. Flota destruida. Ira de la colmena. Nos extinguimos. La quinta visión de Ixel dice... La torre se desmorona. Gusano de la bruja de la colmena. Espectros en guerra. Una voz detrás de la oscuridad. El viajero nos ha abandonado. Poseídos cabal. Una nueva colmena se regocija. Visión número 6. La torre está inmóvil. Procesión funeraria. Zabala muere. Zabala muere. Zabala muere. Velas. Discusión a media voz. ¿Cómo han entrado? La reina bruja huye. Ya vienen. De nuevo, es importante destacar que la reina bruja ahora sí en este caso se trata de Sabathun. En ese momento Sabathun huye y dice ya vienen. La visión número 7 dice... Torre asediada. Flores pisoteadas. Retratos. Zabala ha muerto. Ataxia. Llantos. Nuestro asesino. El viajero en lo alto. La emperatriz agacha la cabeza. La luz es nuestra. Primus Ixel. Y ahí es cuando terminan sus visiones. Lo último que dijo, como visteis antes, es Ixel, Primus, Trascendental, Profetisa, Conquistadora, Heroína. Ahora, es muy posible que muchas de estas cosas no ocurran porque, como veis, son múltiples visiones. Vale de lo mismo, vale de algo que está por ocurrir. Sin embargo, la relación de esta con el lore del subfusil, como visteis, es muy interesante. Y aquí, de hecho, también mencionan a Caídos. Como, sí, carroñeros caídos en particular. En el del subfusil en particular mencionaba Caídos, vale, Lixny, registrando los escombros. Y bueno, hay varias similitudes con estas visiones y las de la secta Guerra Futura. Creo que es muy importante tener en cuenta nada con lo que llegar a conclusiones. Lógicamente, vale, porque como veis, pues pueden cambiar mucho las cosas. Pero creo que es algo que muy posiblemente esté relacionado con el epílogo y lo que está por venir. Como os digo, la cosa no ha terminado. Estamos en solsticio, ahora está la Yadja de Destiny. Probablemente os hayáis olvidado algo de la historia, vale, de lo que ha estado ocurriendo esa temporada. Pero ha sido de las más importantes, vale, y aún no ha terminado. Vale, queda al menos un epílogo y va a estar interesante. En fin, con eso vamos a terminar el vídeo de hoy. Vale, tampoco me quiero alargar mucho más que esto. Pero creo que era muy importante destacarlo, vale. O sea, disfrutar el solsticio y tal, pero preparaos para lo que está por venir también. En fin, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.